¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, VAW, Ford, Audi, Buick, GM, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código de problema P0317 pertenece a la categoría de códigos que incluyen códigos del sistema de encendido. La razón de esto es que muchas veces, el hardware de carretera en mal estado es en realidad una interpretación de sensores que básicamente han detectado que el cigüeñal del motor se mueve de manera inesperada. El sistema de sensores y el PCM del vehículo, o el módulo de control del tren motriz pueden indicar condiciones de terreno accidentado. Por ejemplo, la velocidad del motor puede ser errática cuando el vehículo se conduce sobre carreteras muy difíciles o fuera de la carretera. Esto puede hacer que el PCM lo vea como una falla del motor, como un fallo de encendido. Algunos vehículos pueden tener un sensor de carretera, un acelerómetro, o algunos pueden usar sensores de rueda ABS y el módulo de control electrónico de frenos EBCM para ayudar a determinar las condiciones difíciles de la carretera. Independientemente del sistema exacto utilizado en su vehículo, si obtiene este código de problema, significa que el PCM ha detectado una condición de carretera irregular que requiere atención. Por lo general, este código solo se establece después de que las lecturas sean las mismas después de varias unidades. SÍNTOMAS La mayoría de los códigos de problemas activan la luz de verificación del motor o la luz indicadora de mal funcionamiento 1000. Para este P0317 DTC, la luz no está iluminada. Sin embargo, puede tener otras luces de advertencia encendidas, control de tracción, ABC, etc., o incluso algunos fallos de funcionamiento del motor o mal funcionamiento. SÍNTOMAS Causas Las posibles causas de este código son, en sensor de carretera en mal estado defectuoso, si está equipado, cableado, falla eléctrica relacionada con sensores. La unidad de control necesita inicialización del nuevo sensor de carretera. Otras posibles causas Procedimientos de diagnóstico y reparación Un buen primer paso es verificar los boletines de servicio técnico TSB que pueden aplicarse a su año, marca, modelo. Si el problema es conocido, puede existir un boletín para ayudarlo con el diagnóstico y la reparación específicos de su problema exacto. Eso puede ahorrarle tiempo y dinero. Debe obtener una guía de reparación específica del vehículo para ayudar a determinar el tipo exacto de sistema de carreteras en mal estado que utiliza su vehículo. Si tiene otro fallo de encendido, ABS u otros códigos relacionados, generalmente debe corregirlos primero antes de proceder a reparar un P0317. Aún así, registre todos los datos del cuadro congelado ya que pueden ser útiles en todos los diagnósticos. Si tiene un sensor de acelerómetro en su vehículo, verifique la condición del sensor, el cableado y los conectores para ver si hay algún problema. Repare según sea necesario. Luego, use un voltímetro digital, DVO-M para verificar la continuidad, resistencia y otros aspectos eléctricos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Si es posible, use una herramienta de escaneo avanzada para conducir el vehículo por caminos irregulares y monitorear las lecturas del sensor de los sensores apropiados en el vehículo para determinar si puede duplicar el problema para ayudar a reducir donde radica el problema.